Y un nombre de verdad, vamos a ir a la diapositiva, un nombre de verdad es aquel que rechaza la pasividad con una enérgica iniciativa y ejecución. Vamos a continuar con nuestro tema con una serie que hemos estado empezando y hemos visto ya las cuatro cosmovisiones, a volver a repetir, la cosmovisión humanista, la cosmovisión marxista-leninista, la cosmovisión capitalista y la cosmovisión cristiana. En esta última vamos a dar énfasis, énfasis de cómo llegamos hasta aquí. Padre, yo te doy muchas gracias porque primeramente nos permites hablar de esto y extender este conocimiento a otro sueño, oh Dios. Yo te pido que tú levantes a más hombres de verdad, a hombres y mujeres que rechazan la pasividad y que tienen una enérgica iniciativa, pero esa enérgica iniciativa está ligada con la ejecución por hacer algo. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú puedas levantar en esta nación de México más hombres y mujeres de iniciativa, que no sean pasivos, que ellos no sean pasivos, Señor. Padre, y ayuda a los que están al frente de la talla, al frente de todo lo que es la cosmovisión marxista, los que están ahí en Cuba, los que están en Corea del Norte, que están ahí al frente en la batalla. Señor, a todos aquellos que están aún en otros países como Irán, Pakistán, Turquemenistán, oh Padre, allá en Siria, en Egipto, Padre Santo, todos esos misioneros que se disfrazan de maestros, educadores, y que a través de esa profesión les están impartiendo tu palabra a esas personas, a esos niños, oh Dios. Ellos no están siendo pasivos, ellos están rechazando la pasividad. Ah, los que están ahí en Corea del Norte de manera secreta, Señor, oh Padre, tú tienes misericordia de México, que muchos han caído en la pasividad. Oh Señor, también aquí en lo que es Latinoamérica, LATAM, Padre, también hay países como Venezuela, que muchos creyentes optaron por dejar sus profesiones y se metieron a la enseñanza para poder rescatar a esas generaciones, porque tú eres el maestro de maestros, el mejor. Gracias, Padre, por esos hombres, como Bill Wilson, allá con Metro Child, hoy que está por Siria rescatando a niños, y que a través de la enseñanza, él está, a sus más de 70 años, rescatando vidas, porque es un hombre de verdad. Y aquí en la cosmovisión cristiana, estamos en esta gran pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Para entender las filosofías educativas de la era moderna, debemos constatar siempre de dónde venimos, debemos saber no sólo hacia dónde nos dirigimos con la educación de nuestros hijos, sino también hacia dónde quiere llevarlos esta sociedad. Les quiero compartir algo bien importante, ustedes deben de saber que desde el inicio de la creación, al momento de que Adán y Eva pecaron, la muerte entró a la humanidad y el pecado, entonces el pecado y perversión y todo lo malo ha estado desde sus inicios. No se nos hace raro que haya ahorita últimamente noticias fuertes, violaciones, matanzas, asesinos seriales, esto ha existido desde que el pecado entró, pero lo inquietante es que lo que no ha existido, fíjense lo que va a decir, lo que no ha existido tanto es la pasividad del creyente. Antes los cristianos eran más de convicción, eran más valientes. Hay muchos libros misioneros que hemos leído y esas mujeres misioneras valientes de 25 años se iban hasta Inglaterra, perdón, de Inglaterra se iban hasta China, hasta India, hasta países que ni siquiera les habían explorado. Livingston, un explorador que llegó hasta África. Ni siquiera en los primeros creyentes aquí en las Sagradas Escrituras, Pablo, todos ellos, Bernabé, ellos eran valientes, ellos eran aguerridos, pero últimamente no hay esa valentía en el cuerpo de Cristo. Hay pecado, existe la perversión, existe el homicidio, existe el asesinato, ha existido, pero la pasividad ha cambiado. Y si yo puedo decir algo y que es mi oración para ustedes y para la iglesia, es que no sean pasivos, que no sean pasivos. No pueden ustedes estar siendo nada más testigos de aquellos hombres y mujeres que están dando todo, que están dejando su carrera, su tiempo, están dándolo todo para rescatar a esta generación que está en medio de una sociedad, como aquí dice, ¿hacia dónde quiere llevarlos esta sociedad a sus hijos? Las escuelas estatales, ellas tienen también un patrón. Estas cosmovisiones que hemos visto, la humanista, la marxista, la cosmovisión capitalista, esas tienen una función, tienen una corriente. Y podemos también ahora dividir estas tres categorías de lo que es la cosmovisión cristiana, el modernismo y el postmodernismo. Es realmente imposible comprender el clima educativo contemporáneo sin entender cómo el pensamiento sobre la educación se ha transformado a lo largo del tiempo y cómo ha conformado la manera en que se enseña. Eso ha cambiado. El pecado siempre ha estado. Abel fue asesinado por su propio hermano. Y se diga cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ese padre teniendo relaciones sexuales con sus hijas. El pecado ha existido, pero esa es la manera en que nos han enseñado, y la manera en cómo estamos enseñando, eso sí que ha cambiado. También sabemos que en nuestra cosmovisión cristiana hay algo que quiero recalcar para aquellos que no pudieron estar desde el principio, es que cuanto más conocemos, cuanto más lo conocemos, más debemos amarle. Este es un principio básico de todo creyente. Mientras más lo conocemos, más lo debemos de amar. Y mientras más lo conocemos a través de todas las áreas y ciencias y todas las materias que ustedes llevan en la escuela, si es matemática, si es historia, si es geografía, te enamoras de Dios. Porque Dios es el autor de todo ello. Se puede comprobar, las matemáticas no fueron inventadas por el ser humano. Las matemáticas estudiaron desde el principio y a través de nuestro Creador. Y es así como empezaron a cambiar las cosas. Cuando la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Cuando esa cosmovisión cristiana empezó en las primeras universidades, allá en Inglaterra, allá en Estados Unidos, famosas universidades hoy en día, la Universidad de Yale, de Oxford. Esas universidades empezaron con una cosmovisión y esa cosmovisión fue la cristiana. Pero entonces surgió la controversia. Cuando entonces llega la Ilustración, ¿qué pasó cuando llega la Ilustración? Claro que sí, empezó a haber un auge por leer las Sagradas Escrituras. Al momento de que la primera Biblia fue impresa, a partir de ahí también se imprimió la primera enciclopedia. Y a partir de ahí también se imprimieron otras ideologías y corrientes. Y fue un boom, por eso se le llama la Ilustración. Pero ¿saben qué? Muchos cayeron en la trampa de la otra línea de la Ilustración. No en la Ilustración que venía de acuerdo a lo que emana la cosmovisión cristiana, sino que tomaron otra corriente. Y si ustedes lo han escuchado, el positivismo. El positivismo fue una corriente que surgió al caíz de la Ilustración. Y tenemos a sus autores, o sus teóricos, o sus pensadores. Si ustedes recuerdan alguno de ellos, claro que sí se les puede venir estos nombres famosos. Pero también la cultura empezó a cambiar. ¿Qué pasa después de la Ilustración? La revolución industrial. En Inglaterra, cuando sucede la revolución industrial, eso también abrió camino para muchas mujeres. Y entonces, cuando esas mujeres pudieron ver el valor que tenían, muchas optaron por ser feministas, pero otras optaron por ser unas mujeres de acuerdo a la cosmovisión cristiana. Y me dijeron, yo voy a ser misionero y voy a ir a China, como a mi farmáico, Gladys, e igual, que se fueron a la China, a la India. Y también tenemos a Betsy, que se fue a un país totalmente distinto a la cultura. Abrieron brecha. Pero ¿saben qué? Cuando entonces viene esa controversia, ¿sí? Porque hubo ese cruce de pensamientos. Y por lo tanto, en esta situación, empezaron a abrirse los campos de la industria, la tecnología y la ciencia. Y entonces, cuando se abrieron estos campos, que en la época medieval no estaban abiertos, es así como surgieron, ¿verdad? Autores, pensadores como Nietzsche, como Darwin, como Freud, como The Way Man. Todos ellos, ellos provocaron una transformación en la mentalidad social. Y todos ellos son teóricos que en las escuelas lo vemos. Si estudian Derecho, lo ven. Si estudian matemáticas, también los ven. Porque para ellos, para esa línea, para esa corriente, ellos son los padres de todo el pensamiento según científico. Pero, un elemento fundamental que se arrastra desde la ilustración es el tema del positivismo lógico. O, en otras palabras, el empirismo. No quiero abondar en esto, porque yo sé que es de estudio. O sea, realmente esto es... Es de estudio. Esto es la creencia de que el hombre solo puede estar seguro de lo que toca. Fíjense, el empirismo se enfoca en lo que ve, en lo que toca, en lo que saborea, en lo que siente. Y cuando entra esa ideología, entonces, todo lo que es la fe, y de ahí le ponen ahí un... una... este, entre paréntesis, que es todo lo relacionado a la religión, no se puede comprobar. Y, por lo tanto, tú no puedes creer en Dios. Esta creencia es así. Y cuando vino este positivismo, y cuando vino el empirismo, hizo que muchos científicos que agarraron la otra línea, otras cosmovisiones, y dejaron aún la luz, que es la palabra de Dios, como lo que encontró Galileo Galilei, ellos entonces se dijeron que eran ateos, que eran agnósticos, que eran panteístas, por el positivismo lógico. Y el positivismo lógico, igual, lo vemos desde el bachillerato. Sus hijos lo están viendo desde el bachillerato. Y eso es una doctrina. La doctrina es que cuando lleguen a la universidad, obviamente olviden a Dios, obviamente tengan duda de lo que es Dios, porque el positivismo o la lógica, ¿sí?, está arraigada en el empirismo. Todo lo que tengas, todo lo que crees, todo lo que saboreas, todo lo que hueles, todo lo que oyes, está basado en los sentidos. ¿Y cómo es Dios? Dios, al contrario, ¿verdad?, está basado, sí, en la fe, pero también ahí está una rama de Dios que está basado en la mente, en el estudio, porque Dios es el autor de la educación, del conocimiento. Pero entonces, esta fuerza se vino con más auge en el siglo XX. En el siglo XX se vino con todo. Y entonces, estos cambios, ¿sí?, y aún consecuencias. Yo le comentaba a mi papá que las consecuencias de ese siglo XX ahorita se están reflejando, porque yo le comentaba al pastor, papá, este cuate que muy estudioso, que según hablaba tres idiomas, que según muy químico, farmacéutico, biólogo y no sé qué más, ni el politécnico, le digo, papá, este hombre es la consecuencia de todo lo que le adoctrinaron en la escuela. Se agarró biología, se agarró química, se agarró, papá, por eso él para, el cuerpo es materia. Es todo. Y Dios nos dice, el cuerpo, el ser, es, no solamente espíritu, es algo valioso, que está excelente de todo y que la conexión es divina. y hay una razón de ser y de existir y por eso si tú atentas contra una vida, aún estás atentando contra ti mismo, contra Dios, pero él o ellos, porque ahí agrupamos a todos aquellos que miran al ser humano como una simple materia. Ese bebé que es en tu vientre es fe, producto. y todo desde el bachillerato les están metiendo y adoctrinando y es puro adoctrinamiento basado en el positivismo, en el empirismo. No es de sorprendernos ya cuando vemos el hecho, porque ¿desde cuándo tenía ya ese conocimiento según para él bueno que mejor prefería a los animales que una vida? El modernismo, según el pensamiento científico moderno, Dios había ya muerto. Ahí viene, ahí entra el modernismo, ahí entra el auge del siglo XX. Dios está muerto y bueno, hasta hicieron una película, ¿no? Porque esto se viene arrastrando y sus hijos van a vivir esas consecuencias y viene el peor. Dios había muerto y no podíamos creer los mitos y fábulas ideados por cristianos de mente débil. Y entonces aquí tenemos una mente débil o mente suave. Aquí vemos punto A o inciso A evitar formas que crean una mente suave. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo es tu mente? ¿Es una mente débil o es una mente fuerte? ¿Cómo es? Aquí yo tengo una, he subrayado un punto en cuanto al ser maestro y en cuanto al ser alumno. en cuanto al ser maestro debe darse cuenta de que es un servicio social apartado para mantener el orden social adecuado y garantizar el crecimiento social conveniente. De esta manera el maestro es siempre y así debe de ser que es el profeta del Dios verdadero y el mujer del verdadero reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un maestro de verdad está preparando no mentes débiles mentes fuertes y entonces tenemos esta gráfica de las características de una mente suave es ingenuo ante los anuncios aceptación a crítica de la palabra escrita y hablada temores irracionales temor al cambio temor al conocimiento es decir a la ciencia ciencia esto del temor al conocimiento es precisamente lo que ahorita estoy hablando quizás muchos me ven así ¿qué está diciendo? o esto no me interesa o no me va a servir de nada ¿saben? es ahí donde el enemigo nos va a echar un gol porque lo que el enemigo quiere es que nosotros no seamos inteligentes con un conocimiento fuerte con el conocimiento verdadero los padres mejor se lo dejan a sus hijos no están estudiando y qué hace el papá ajá sí ajá hasta precisamente tienen temor no se meten a estudiar con sus hijos temor al cambio temor a las preguntas y o dudas ¿verdad? ¿aún el temor hacia preguntarle a Dios? cuando tengas una duda dirígete a Dios dirígete a un hacia la vinda invada yo cuando llegué a tener esa etapa de la adolescencia claro que sí tenía muchas dudas y preguntas batallé pero entonces tuve que ponerme bien disciplinada para poder estudiar y aún esas dudas disiparlas le preguntaba a otras personas conocedoras del tema buscaba en libros leía libros y esas preguntas se fueron disipando temor a las preguntas y dudas y el último es estereotipos o prejuicios como por ejemplo yo por qué me voy a meter a estudiar más a fondo de hecho no, no, no ya con lo que lo que me dijo el maestro ¿no? lo que ya es que el maestro ya me dijo que esto nada más voy a estudiar no encajes en los estereotipos que la sociedad te 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 indica ve más allá estoy dando ejemplos actuales estoy hablando de este caso de este muchacho que si bien era muy académico pero saben nosotros como hijos de Dios no encajamos en los estereotipos que le di que dicen a unos psicólogos aún le dicen que es un psicópata y etcétera y todo pero saben nosotros vamos más allá vamos a lo espiritual este cuate así así ya podemos discernir ya podemos aún nosotros distinguir qué muchacho qué muchacha está mal está mal es ahí donde nosotros caminamos en otra dimensión en esa dimensión de lo espiritual que ni el positivismo te lo dan y te lo enseña porque nosotros con el simple hecho de caminar y ir en la calle huyen cualquier espíritu malo pero hay que tener discernimiento de Dios y entonces eso es tener una mente fuerte un estereotipo es por ejemplo en la iglesia en un estereotipo de que llegas te sientas si bien alabas a Dios si bien levantas tu manita así y hasta ahí porque piensas que así es el estereotipo de una iglesia y no es más allá de cuando vienes a la iglesia hay iglesias aunque rompen todo tipo de estereotipos ¿por qué? porque esa persona llega entra y se asenta y se postra aquí porque leyó la Biblia que dice al altar de Dios nos arrodillaremos y proclamaremos su santo el nombre y esta persona de seguro le dijo ah sí y ahora voy a la iglesia y al altar de Dios me inclinaré eso es romper estereotipos alguien lo ha hecho aquí porque ustedes están acostumbrados a como las escuelas nos enseñan como un cierto patrón todo sistemático 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 todo así y romper estereotipos nos cuesta si llega una persona y se sienta allí por ejemplo los negritos los negritos ellos con razón Dios los hizo con algo especial porque ellos rompen estereotipos paradigmas y si llegamos a una iglesia de allá en África nos vamos a esperar que nos contagiemos porque ellos dan y se mueven y hay todo el cuerpo y que dirán otras personas que no están acostumbradas a ver ese tipo de acciones hay empiezan a tener prejuicios mente débil ay como se mueve ay que horror o sea eh eso es una mente débil pero una mente fuerte dice conoce los valores que determinan sus decisiones así es conocemos los valores que determinan nuestras decisiones si yo tomé esta carrera conozco entonces el valor de por qué tomé esta carrera si yo tomé este trabajo conozco el valor y aquí me implanto y no me voy a rendir voy a perseverar porque conozco el valor que determina mi decisión examina críticamente la verdad real por la palabra y el espíritu y disierne sabiamente temor abnegado de Dios y de lo que podría perjudicar a la sociedad claro que sí se nos pagan las antenas esas antenas espirituales y entonces decimos ah esto por aquí es y realmente por estas próximas elecciones que haya mentes fuertes para poder discernir para poder elegir para poder señor los senadores los diputados ese temor abnegado de Dios y de lo que podría perjudicar a la sociedad usa el cambio para el bien común no para el bien propio porque entonces caemos en otro en otro tipo de posmovisión que es el humanista todo para mí yo recibo la gloria y saben ese concepto del humanismo o ese concepto aún del capitalismo es hasta que yo esté al frente entonces sí estaré atento entonces sí y no cuando pasan a orar muchas personas nos damos cuenta yo pues he nacido en un hogar con valores y todo pero a raíz de todo eso nos damos cuenta que nada más pasan a orar y se encienden y el espíritu de Dios y están encendidos bajan del estrado y yo esas dudas y preguntas tenía Dios cuando llegué a la adolescencia yo decía al Señor en la iglesia puros hipócritas porque yo veo que nada más suben al pulpo y todo eso y nada y eso pero por detrás se se chismean se comen a las personas yo ¿está en la iglesia? no Dios puros hipócritas el pastor está hablando al frente o por ejemplo mucho yo luchaba con esto de de hombres y mujeres ¿por qué? porque a las mujeres las delegaban y entonces el machismo y yo decía Dios pero si tú hiciste a todos a tu imagen y semejanza ¿por qué no? más cuando entonces le toca al darón entonces sí ¿verdad? viene acá y se pone y le toca a una mujer hasta se van atrás y platican yo decía no entiendo Dios por qué hacen esa distinción o esa excepción de personas ¿por qué son así? y el enemigo estaba atacando mi mente ¿por qué? porque estaba yo en la iglesia y entonces esas esas atacaduras hicieron que yo tuviera que emergir y decir no mi identidad está en Dios y Dios sí me puede usar y yo aunque esté parada aquí también yo voy a estar abajo y voy a poner de mi parte y no voy a ser como ellos porque cansa para un adolescente y un joven ver esa dualidad cansa hermanos cansa cansa sobre todo para alguien que ha nacido en un ambiente así de iglesia cansa ver esa esa diferencia porque allá afuera ¿saben qué? te dicen vente aquí sí te aceptamos aquí sí mira hay movimientos de lo que tú crees ser y bueno te agarran te arropan pero ¿saben qué? por eso nosotros hacemos el cambio para el bien común para todos no solamente para mí para todos porque si algún día yo fui adolescente entonces puedo pensar en los adolescentes porque si algún día yo fui joven puedo pensar en el joven y puedo hacer un cambio para el bien de todos aunque seamos malentendidos pero todos pasamos por el capas y sabemos y por la gracia de Dios estamos aquí estamos vivos hay que pensar por ellos por el bien común trata con todas las preguntas con todas hasta temas de debate el aborto la eutanasia etcétera etcétera porque hay muchos temas de debate de controversia no se cierra al contrario te guía precisamente al camino de la verdad Dios nos guía al camino de la verdad los hombres de verdad rechazan la pacilidad y en la siguiente diapositiva ya que terminamos ah el último no encasilla a nadie no encasilla a nadie no encasilla a nadie yo por eso le pido a Dios Señor que tu iglesia se levante Dios que es a hombres aún a mujeres yo cuando supe que la hija del hermano Wayne Myers de Lars ella quedó al frente tuvo un divorcio su esposo se fue con otra mujer y ella quedó al frente en el pastoral y algo que me impactó fue que dijo los hombres de mi iglesia no son machos los hombres de mi iglesia son verdaderos hombres porque ellos me arroparon y ellos son los que me cuidan yo estoy al frente yo predico pero ellos me impulsaron en España ellos fueron los que nunca me me dijeron que no podía al contrario y ella está ahorita pastoreando en esa iglesia aquí dice la mejor herencia es la educación estudia estudia y luego está ahí el niño ¿para qué? si ahora la ignorancia está de moda en la siguiente diapositiva podemos también checar algunos puntos como reflexión también está esta imagen ¿por qué se expanden las arconovelas si ellos nos educan? ¿se adelanta en la siguiente diapositiva continuando con la así es están atentos a la voz interior bueno ahorita se preguntarán ¿en qué era estamos? bueno estamos en el postmodernismo estamos ahorita checando estos puntos del modernismo ahorita vamos al postmodernismo pero aquí hay algo que tengo que recalcar en el pensamiento modernista y fíjense nada más lo que dicen la historia en el modernismo es donde surge lo que es la famosa teoría de Charles Darwin y de ahí todos los sistemas educativos lo arrocaran como la teoría de pues del origen del hombre según el modernismo somos contratiempos biológicos y no podemos encontrar propósito fíjense ahorita lo que estamos viendo las consecuencias que se les hace muy fácil matar a alguien son consecuencias del modernismo porque el modernismo propaga que no podemos encontrar propósito ni dirección futura en la historia social de las anteriores culturas la historia se considera la lucha por la supervivencia de la especie ya que los fuertes tratan de dominar sobre los déminos y que pasa en la iglesia hace lo mismo amados hermanos yo a ver recoge eso y entonces los fueron de dominar sobre los y los que están así sí lo que usted diga sí sí ajá sí ajá sí y estos fuertes que hacen se cofabulan todos están a mis pies eso es el modernismo los fuertes tratan de dominar sobre los débiles y cuando veo la sagrada escritura que Jesucristo mismo siendo fuerte él mismo se arrodilló y lavó los pies cochinos olorosos de sus discípulos eso roja el periótipo de la modernidad del modernismo porque ahí Jesús no era fuerte el modernismo ahorita estamos viviendo las consecuencias de ese pensamiento en las escuelas aún en los señores de 60 que les tocó esta época 60 50 años hijos no se dejan porque la supervivencia de la especie como decía Darwin los fuertes tratan de dominar sobre los débiles las matemáticas eran importantes para los modernistas ya que se podían transcribir y por tanto entender de forma lógica y objetiva las matemáticas jugaron en la revolución científica pero se divorciaron de la noción de un diseñador y el diseñador de las matemáticas es Dios mismo en el libro que están leyendo los de alabanza ahí viene un tema de los números de Dios y puras matemáticas puras matemáticas en la música están las matemáticas dos escalas el número siete y muchos números y al parecer de acuerdo a lo que se ha dicho y mencionan muchos el doce es el número favorito de Dios pero todo eso tiene un estudio y ese es otro tema otro tema el arte la música y la cultura se convirtieron en instrumento para expresar el sin sentido de la existencia el sin sentido de la existencia sin sentido sin sentido sin sentido y entonces vemos como esa masacre en la escuela Columbine en Estados Unidos una masacre tremenda estos muchachitos entraron y arremetieron contra todos los estudiantes que encontraron como si fueran unos simples muñecos eso es el modernismo y hay mucho que decir de esta etapa o época que podemos hablar del modernismo pero aquí en nuestra voz interior están atentos a la voz interior y si tú estás atento ahorita a esto es atento a la voz interior el camino hacia la mediocridad es igual una vida determinada por la herencia cultural las normas de la cultura quien tiene más quien logra más quien tiene éxito quien tiene más acervo cultural y títulos y esto y aquello quien tiene más pero camino hacia la grandeza fíjense lo que dice es un camino de obediencia a la voz interna convencido de nuestra significativa singularidad ahí es ahí está la grandeza la grandeza es un camino de obediencia elegimos todos los días ya sea escuchar o ignorar la voz interior que puede llevarnos de la mediocridad a la grandeza aquí vemos una cita hechos 13 el espíritu santo habla y obedece no busca la confirmación de Dios simplemente ellos se ponen a orar y y bueno no se ponen ahora nada más cuando los pasan no se ponen ahora nada más cuando les toca ¿verdad? dirige la oración no en la siguiente diapositiva podemos ver las formas de evitar lo que hacen o que lo que crea una mente suave y exactamente es todo lo contrario es todo lo contrario papá por eso yo cuando ve a mi papá pues me animo porque pues no es nada de grandeza ¿no? podríamos tener mucho pero nos mantenemos como si no tuviéramos nada es todo lo contrario esa es la cosmovisión cristiana allá puedes diferente ¿y saben qué? ese es el éxito así que joven no te sientas mal si ves que otros avanzan no te desanimes no te sientas mal si ves que otros ya quizás tienen unas empresas y esto y hacen dinero y todo no te desanimes busca la grandeza en Dios porque él sí te da la grandeza es todo lo contrario a la palabra dice que él se humilló a sí mismo y eso es una mente fuerte cuando le das lugar a la voz interior eso no cualquiera lo logra no cualquiera lo logra eso es una fuerza increíble y por eso pues oramos y nos conmovemos cuando vemos muchos casos fuertes pero decimos nosotros estamos apartados de ellos porque nosotros tenemos una voz interior y cuando el diablo quiere hacer algo nosotros nos ponemos alertas y somos los que vamos al frente porque rechazamos la pasividad tenemos una enérgica iniciativa y ejecutamos hay un libro que yo leí hace muchos años lo leí el de planes propósitos y ejecuciones para mí eso pues me me motivó porque yo decía cuando tenía entre 16 y 17 años yo decía ¿qué puedo hacer? ¿qué más puedo hacer con mi vida? ¿no? la gran pregunta porque cuando tienes esa edad como que quieres saber tu futuro quieres saber porque no quieres errar en las decisiones y es una cosa tremenda porque dices no sé no sé qué va a ser de mí qué va a ser de mi vida pero entonces vemos y volteamos a ver eso planes propósitos ejecuciones y esa frase de lo que mencioné al principio los hombres de verdad las mujeres de verdad rechacen la pasividad y discúlpenos si en algún momento pues 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 bueno somos así ¿verdad? en México que acción por favor muévete porque para nosotros el tiempo es es valioso es oro el tiempo se va los años se van rápido qué mejor dedicar tu juventud tu energía a las cosas de Dios qué mejor y hasta aquí terminamos no voy a abarcar el posmodernismo porque es otra explicación pero es que en el posmodernismo ahí viene otra cuestión es otra etapa y es ahí donde surgen los hippies ¿verdad? amor y paz y bueno se van hacia otro punto vamos a terminar y si estás aquí joven adolescente mañana vas a entrar a clases pídele a Dios que te dé una mente fuerte hazle preguntas al profe plantea tus preguntas yo no te estoy diciendo que le retes no pero eso sí escribe tus preguntas e investiga a la luz de la palabra de Dios y Dios te va a responder Dios responde porque lo amamos con nuestra mente con nuestro corazón con nuestro espíritu con toda nuestra alma señor yo te pido por cada joven por cada vez ser adulto señor y sobre todo no me foco tanto aquí sino en todo México estas ideas estas ideas que aún desestiman la vida humana si son capaces de desestimar la vida humana desde el vientre de una mujer cuanto más cuando están con vida porque nosotros no somos un simple producto somos la máxima creación la máxima creación y tú nos hiciste con un propósito nos diste una razón para vivir una razón para dar una resistencia tú nos has dado una razón por la cual aún hablamos porque tú nos has dado ese propósito y no somos más fuertes al contrario la grandeza para ti es ser sencillos humildes esa es la grandeza para ti la grandeza es todo lo contrario es el servicio oh Padre Santo yo bendigo a cada hombre valiente porque es un hombre verdadero que se pone a recoger la basura de ese lugar quizás son profesionistas allá afuera son conocidos pero al estar aquí sirven a otros por el bien común eso es tener el espíritu mismo de Jesús tratando con nuestros corazones cuando vemos que un adulto un hombre lava los baños ah señor eso es es un espíritu que es por el bien para el bien de todos cuando vemos a un hombre enseñar a los pequeñitos cuando vemos a un hombre recoger los tapetes de los niños quizás ensuciarse de lodo quizás en la ropa pero esa es la verdadera grandeza no es como lo enseñan en las escuelas no es todo lo contrario porque aquí nadie es más fuerte que el otro sino aquí todos somos hijos de Dios y así como hijos herederos tuyos y herederos tuyos para servir a los demás y para tener esa mente fuerte e ir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Gracias!